Pues ahí las tenemos, salida buena, final de la categoría olímpica de las chicas, sale sensacionalmente bien, sale Verónica, atención a Daría Torrero que va perfecto con una velocidad imparable desde la primera recta del circuito de Arganzuela, ahí tenemos a Verónica, ahí tenemos a Daría, ahí tenemos a Daniela, primera, segunda, tercera, la parte técnica, la parte de los nubis como la están gestionando sensacionalmente bien, ahí va, nos acercamos a la recta final, ahí va Verónica, ahí va Daría, ahí va Daniela, recta final, Bueno, 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 vaya entrada en meta de esa segunda plaza, desde aquí no lo hemos podido comprobar bien, esta línea de llegada lo dejamos en las...